Más adelante van a oír un cantante nato, singular, cuya música es inimitable, no se puede imitar, inimitable. Se trata de un cantante, como quisiera yo cargarlo en el bolsillo cuando me voy a Israel, como quisiera cargarlo conmigo cuando voy a las naciones, al final de esta exposición yo voy a llamar a ese personaje singular. Hermano, no se trata de una vigilia ni una escuela dominical, sencillamente recordarle algunas cosas que todos como creyentes debemos manejar. Diga conmigo, San Pablo, San Pedro dijo, que no le oigo, San Pedro dijo, por esto, mis amados hermanos, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Son cosas que nosotros necesitamos recordarnos unos a otros, recordarlas a nuestros hijos, porque esta palabra es nuestra vida, es pan del cielo, es medicina para todo el cuerpo, pero que fácil se olvidan las cosas buenas, que fácil se olvida la palabra del Creador. Salmo 85, versículo 8, si quiere, vaya anotando esas perlas, porque es la primera vez que me reúno con todos los pastores de Guanare, tengo mi conciencia limpia, de que nunca le he enseñado a mis hijos espirituales, que esta iglesia es mejor que aquella, o que aquella es mejor que la otra, nunca. Reconozco que todo el que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, somos hermanos y la gran familia de Dios. que usted se llama Iglesia Betel, que la otra se llama Osana, que la otra se llama Cristo Rey, que la otra es la Iglesia Bautista. Hermano, nombres diferentes tenemos todos. En una familia, si hay 17 hijos como los que yo tengo, a ninguno se le pone nombres repetidos. Y en Israel, a ninguna persona se le ponen dos nombres. Si usted acostumbraba a ponerle dos nombres a sus hijos, de hoy en adelante me le pone uno solo, porque usted nunca va a encontrar en la creación que Dios cometió esa locura de llamar chivo, burro, perro, gato, cochino, pájaro, ballena, tiburón. No, o es ballena, o es tiburón. No puede tener dos nombres, un solo nombre es más que suficiente. Vamos a anotar este versículo que se encuentra en el Salmo 85, versículo 8. Los que quieren anotar, los que son avispados y trajeron un lápiz y un papel, anoten esas perlas, porque no saben si estamos despidiendo al hermano Puerta, lo estamos viendo por primera y por última vez. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Ya soy un viejito, aunque no se me nota. Soy un viejito que el mes que viene estoy cumpliendo 85 años, pero prendo por el arranque. Y así puede estar corriendo durante cinco minutos, media hora, una hora. Yo creo que si yo he hecho una carrera con Panayte, mire, yo creo que no me deja atrás. Yo corro con mis nietos cuando voy a las naciones. Tengo nietos en Dinamarca, en Israel, en Suecia, en Estados Unidos. Tengo nietos en España, por todos lados tengo nietos. Y yo corro con ellos, muchachitos chiquitos. Entonces, como ellos corren duro, yo los pongo a cierta distancia y le doy su premio a cada uno. Y yo le digo, ustedes serán muchachos, pero a mí no me ganan. Yo soy viejito, pero me echo aceite en las rodillas, hermano. Y cuando yo levanto la mano, hago como que voy corriendo y me dejo ganar para estimularlo. Porque a los muchachos no hay que acomplejarlo. A los muchachos hay que animarlo. Si el muchacho quiere ser doctor, hágale una batola de médico y disfrácelo de médico para que sea un buen médico en el día de mañana. Si quiere ser mecánico, yo me llevé un motor para mi casa. Compré un juego de llaves y puse a los varones y a las varonas a desarmar el motor y se llenaron de aceite. Cuando la mamá vio a esos muchachos embarrados de aceite, me dijo, hermano, puerta, ¿qué hizo? No, yo no lo hice. Lo hicieron ellos. Vamos a decir el versículo, digan conmigo, escucharé. Póngase la mano en el oído, digan, escucharé. Lo que hablará. Jehová Dios. Porque hablará. Paz. A su pueblo. Y a sus santos. Para que no se vuelvan. A la locura. Salmo 85, versículo 8. Escucharé. Lo que hablará Jehová Hermano, es necesario que nosotros los predicadores Hablemos menos de nosotros Hablemos menos de otras cosas Tiene más fuerza un versículo de la palabra de Dios Que el razonamiento de Sócrates De su alumno Aristóteles Platón, Plutarco Ellos eran humanistas Humanistas hay muchos Se levantó un gran humanista Allá en la India Buda Y le sigue más de mil millones de personas Se levantó Confucio Allá en China Y le siguen más de dos mil millones de personas Pero ellos nunca han cambiado A uno solo Y pido a los pastores en el nombre del Señor Donde quiera que vayan Oren por los enfermos Oren por los enfermos Y echen mano de los medios de comunicación La Biblia dice que grandes multitudes seguían a Jesús No porque hablaba bonito No porque repartía panes y pescados Le seguían Porque veían Los milagros que hacía En los enfermos Los ciegos Los ciegos ven Los sordos oye Los mudos hablan Los paralíticos caminan No eres tú el que los va a sanar Es el Señor Compromete al Señor La Biblia dice que la oración de fe sanará al enfermo Y el Señor lo levantará Y si hubiera cometido pecado Le serán perdonados Usa el poder que Dios nos ha dado Jesucristo mandó a doce Para que fueran a sanar a los enfermos Y nada que regresaban Y se cansó de esperar Y agarró a setenta del montón Y los mandó Les digo vayan Sane a los enfermos Y ellos dieron una vuelta en el barrio Regresaron al momento Y venían emocionados Venían impresionados Le dijeron Diga conmigo Señor Aún los demonios Se nos sujetan En tu nombre Ellos venían impresionados Los enfermos se sanaron Ellos oraron por los enfermos Y los enfermos Fueron libertados de su dolencia Y el Señor Jesucristo Les dijo Diga conmigo Yo veía A Satanás Caer del cielo Como un rayo Cada vez que nosotros oramos El diablo cae a tierra Nosotros no lo vemos Pero la Biblia dice En breve El Dios de paz Aplastará al diablo Debajo de vuestros pies Aunque nosotros no lo estemos viendo El diablo queda aplastado Bajo nuestros pies Esa es la razón De que cuando lloro Por los enfermos Le digo a la gente Vamos a pisarle Las siete cabezas Al diablo Písele la cabeza Y ellos empiezan Y se levantan el polvero Y en medio del polvero El Señor está sanando Los enfermos Porque ellos creen Zumba la palabra Que esa palabra Nunca volverá vacía Y se sanan los enfermos Por cantidades La concentración De cierre de campaña Que tuvimos aquí Hace cuatro años Se levantaron Se levantaron Se levantaron Quince paralíticos Dejaron sus sillas De ruedas Y el gobernador Rafael Calles Recibió sanidad Un milagro Una enfermedad Había buscado Los mejores especialistas De portuguesa De Caracas Y el da testimonio Que Cristo Los sanó Comprometa al Señor Si usted es creyente Donde quiera que vaya Ore por los enfermos Diga Levanten la mano Los que están enfermos Mire cantidades De gente Levantan la mano Y usted diga El Señor Los va a sanar Quédense allá Donde están La mano del Señor Es más largo Que tu problema Y ore Reprenda al diablo Llave a los demonios Por su nombre Ordenenles que salgan De esos cuerpos Y ellos van a salir En el nombre De Jesucristo Si usted es bautista Si usted es pentecostal Mire eso no es problema Para Dios El asunto Es que usted crea La palabra Y que usted ordene En el nombre De Jesucristo De Nazaret Bendito sea Dios La segunda cosa Que quiero decirles Es que debemos Escribir En Jeremías Capítulo 30 Versículos 1 y 2 Dios mandó A Jeremías Que escribiera En Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 19 Dios mandó A Juan Que escribiera En Apocalipsis 2 y 3 El Señor Le habló A las siete iglesias A los pastores Y les dice Escribe 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 Es necesario Que nosotros Escribamos Las cosas buenas Cuando usted Este leyendo La Biblia Tenga siempre Un cuaderno Y un lápiz Para anotar Los versículos Notables El hermano Billy Graham Dijo que Hay versículos Que saltan De la Biblia Parece que van a salir Del papel Esos son versículos Notables Anótelo Porque Dios Le está hablando A través De su palabra Y si usted Anote Esos versículos Usted va a tener Un tesoro Más precioso Que las piedras Preciosas Más precioso Que el oro Que el diamante La esmeralda Proverbios 16 Versículo 13 Dice Cuando los caminos Del hombre Son agradables A Dios Diga conmigo Aún A sus enemigos Dígalo conmigo Aún A sus enemigos Vas a estar En paz Con él Cuando Cuando llegamos A Bolivia El año pasado Para unas concentraciones Los pastores Hicieron Bastante Pregunta Y los muchachos Mostraron Los videos Los estadios Llenos Esas multitudes De gente Los pastores Preguntaron Y A ustedes No los molestan Las autoridades En Venezuela Ellos dijeron Por la gracia De Dios No los molestan Y el hermano Puerta Está enchufado Con el gobierno No El hermano Puerta No está enchufado Con ningún gobierno Porque no es político Él vive metido Allá en su cuarto En la presencia De Dios Y por qué No lo molestan Si eso es Estadio Se llena De gente Las autoridades Están Él debe estar Enchufado Mire Cuando a mí Me dijeron Eso Me dio un dolor En el alma No por el hermano Puerta Sino por ello Yo dije Ay Dios Ellos no se acuerdan Lo que dice La palabra Del Señor Anote Proverbio 16 Versículo 7 Cuando los caminos Del hombre Son agradables A Dios Aún a sus enemigos Hace estar En paz Con él Acuérdense Cuando echaron A nuestro hermano Daniel En el foso De los leones Lo echaron En el foso De los leones Pero no le hicieron daño Porque los caminos De Daniel Eran como los caminos De nosotros Agradables Delante Del Señor Cuando echaron A sus tres compañeros Sadrame Saya Venego En el horno De fuego La candela No les hizo daño ¿Por qué? Porque cuando los caminos Del hombre Son agradables A Dios Aún a sus enemigos Hace estar En paz Con él Yo le daría Un aplauso Al Señor Gloria a Dios Diga conmigo Oirá El sabio Y aumentará El saber Y el entendido Adquirirá Consejo Proverbios Capítulo 1 Versículo 5 Si vale la pena Amados hermanos Que nosotros Le enseñemos Los proverbios A nuestros hijos Nunca debe faltar La enseñanza De proverbio En medio De los niños Los adolescentes Y los jóvenes Y los jóvenes Amén La Biblia dice En proverbio 9 9 Diga conmigo Da al sabio Pero dígalo fuerte Da al sabio Enseña al justo Y te amará Y te amará Otra vez Da al sabio Y será más sabio Enseña al justo Y te amará Hace muchos años El 77 Algunos de ustedes Ni habían nacido El 77 Estábamos fundando La obra En Caracas Y bueno Cuando terminamos En esas visitas Que solemos hacer El pastor Era un jovencito Y cuando Terminé mi visita Y estaba para irme Oré Me abracé Con aquel joven pastor Y él me dijo Hermano puerta Yo quiero darle Un regalo Ay yo pensé Seguramente Que me tiene Una botella de miel No no Que miel nada Me dio Tres tremendos Bombazos Me dio Tres versículos De la Biblia El primero Fue Job Capítulo 6 Versículo 24 Anótalo El segundo Fue Job Capítulo 34 Versículo 32 Y el tercero Fue Job Capítulo Capítulo Versículo 24 Si usted no lo anotó Se lo voy a repetir 6 24 34 32 Y 36 Versículo 24 En el primero Dice Enseñadme Y yo Y yo callaré Y yo callaré Hacedme Entender En que He Errado El segundo Dice Enseñame tú Lo que yo no veo Si hice mal Si hice mal No lo haré Y el tercero También dejó El 36 24 Allí dice Mis amados Hermanos Acuérdate De engrandecer Su obra La cual Contemplan Los hombres Hermano Que tremendo Regalo Me dio Ese joven Que tremendo Regalo Después que me dio Ese regalo Se fue Con el señor Pero me dejó Ese tesoro Dale un aplauso A Jesucaristo Estando En Jerusalén El señor Me destapó La mente Cuando leí En Gálatas Capítulo Dos Versículo Seis Que el apóstol Pablo Visitó Por segunda vez A Jerusalén Y cuando Él llegó A Jerusalén Él Tenía Diecisiete Años De creyente Había visitado A Jerusalén La primera vez Cuando tenía Tres años De creyente Ahora se fue Y estuvo Catorce Años Orando Ayunando Predicando Por Arabia Saudita Y cuando Regresó Son Diecisiete Años Que tiene De creyente Y él Se presentó Delante De los Ancianos Delante De las Columnas De Israel Pedro Juan Y Jacob Hermano Y él Expuso El Evangelio Que andaba Predicando Entre los Gentiles Pero Él Con gran Decepción Dice Los que tenían Reputación De ser Algo Lo que hayan Sido En otro Tiempo Que pedido Maspatli Esa palabra Nosotros No la usamos En español Es demasiado Fuerte Maspatli En hebreo Significa Que me Importa A mi Los que Tenían Reputación De ser Algo De ser Grande A mi Nada Nuevo Me Comunicaron Maspatli Que me Importa A mi Lo que hayan Sido En otro Tiempo Que pedido Entregó Predicó Su Primer Mensaje Y se Entregaron Tres mil El segundo Y se Entregaron Cinco mil Con la Sombra De Pedro Se sanaban Los enfermos Que me Importa A mi Diga Conmigo Nada Nuevo Me Comunicaron Como quien Dice Me fui En blanco Visité Jerusalén Me di a Conocer Con ellos Expuse El ministerio Que estoy Ejerciendo Entre los Gentiles Pero a mi Diga Conmigo Nada Nuevo Me Comunicaron Cuando yo Leí ese Versículo Hermano Mire la Mente Me explotó Yo dije Señor Los peregrinos Que vengan Aquí Los siervos De Dios Que vengan Aquí No van A perder Su tiempo Yo voy A enseñarles A ellos Como se Le predica A los Judíos Como se Comparte Nuestro Amor Práctico Con el Pueblo De Israel Les voy A enseñar Como se Le predica A los Judíos Para que Cuando vuelvan A sus Naciones Tengan Herramienta De Trabajo Y la Otra Cosa Que les Voy A enseñar Es la Diferencia Que hay Entre un Disípulo De Jesucristo Y un Alumno De cualquier Seminario Teológico Una Cosa Es Disipular Y otra Cosa Es hacer Alumnos Las Escuelas Los Liceos Las Universidades Están Llenas De Alumnos Pero Una Cosa Es Formar Alumnos Y otra Cosa Es Hacer Disípulo Tomando El Tema Por Lo Último Grandes Hombres De Dios De La Biblia No Disipularon A Nadie Y por No Disipular A Nadie Su Vida Fue Una Tragedia La Biblia Nos Habla Cerca Del Gran Profeta Samuel Ni Una Sola Palabra De Samuel Cayó A Tierra Dios Honró A Samuel Pero Samuel No Honró A Dios Con Su Familia Él No Disipuló A Sus Hijo Y Cuando Él Estaba Viejo Así Como Yo Los Ancianos De Israel Se Le Presentaron Y Le Dijeron Tus Hijos No Andan En Tu Camino Ellos No Andan En La Verdad No Queremos Que Tus Hijos Enseñoren De Nosotros Nómbranos Un Rey Y Nosotros Seremos Como Las Demás Naciones Y Y Samuel Le Dolió En Gran Manera En Su Corazón No Haber Disipulado A Sus Hijos Y Samuel Les Nombró Un Rey Ese Rey Fue El Primer Rey De Israel Se Llamó Saúl Y Ese Saúl Amados Hermanos Terminó Metiéndose Su Propia Espada Por El Vientre El Se Mató Con Su Propia Espada El Segundo Rey Fue David Y David Pecó Con La Mujer De Un Soldado Y Lo Mandó A Matar Para Seguir Adulterando Con Ella El Tercer Rey Fue Salomón Se Desenfrenó En La Carnalidad Llegó A Tener Mil Mujeres Extranjeras Que Inclinaron Su Corazón Hacia La Idolatería Todas Esas Cosas Sucedieron Porque Samuel No Disipuló A Sus Hijos Sansón El Hombre Más Fuerte Del Mundo No Disipuló A Nadie Y Al Final De Su Historia Él Exclamó Diciendo Muera Yo Con Los Filisteos Y El Diablo Y Los Demonios Dijeron Amén Y Le Cayó La Casa Encima Y Se Acabó El Hombre Más Fuerte De Toda La Historia De La Humanidad Job El Hombre Más Santo Que Ha Pisado La Tierra Dios Dio 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 Testimonio A Cerca De Él Pero No Tuvo El Privilegio De Disipular A Sus Hijo La Casa Les Cayó Encima Porque Practicaban Orgía Borrachera Y Murieron Las Tres Hijas Hermosísimas Y Murieron Sus Hijos Fuertes Y Robustos Los Hijos De Un Santo Eran Diablo Y Se Acabaron Se Acabaron Los Hijo De Job Gracias A Dios Que El Señor Amados Hermanos Siempre Tiene Relevo Si Se Echa Perde Un Muchacho El Señor Tiene Otro Mejor Que Va Ocupar Su Lugar Bendito Sea Dios Y Dios No Dejó A Job Avergonzado Job Amados Hermanos Después De Haber Perdido Aquellos Diez Vagabundo Dios Le Dio Tres Hijas Más Hermosas Que Todas Las Mujeres Que Habían En La Tierra Y Le Dio Tres Siete Hijos Más Inteligente Que Los Que Habían Tenido Porque Dios Honra A Los Que Le Honran Deme Un Aplauso Al Señor Diga Gloria a Dios Nuestro Nuestro Hermano Pablo Hablándole A los Corintios Él Les Dice A mí Que Soy El Último De Los Apóstoles Que No Soy Digno De Ser Llamado Apóstol Porque Yo Perseguí La Iglesia Del Señor Soy El Último Y Soy El Más Pequeño De Todos Los Apóstoles Hermano Si Él Es El Último Y Es El Más Pequeño De Qué Tamaño Son Es Apóstoles Que Hoy Están Comprando Cartones Disfrazándose De Apóstoles Anoten Por Favor Segunda De Corintios Capítulo Once Desde El Versículo Terese Hasta El Versículo Quince Allí Dice Que No Es Extraño Que Sus Ministros Se Disfrazen De Falsos Apóstoles Porque También Satanás Se Disfraza De Ángel De Luz Para Engañar Si Es Posible Aún A los Escogidos Diga Conmigo Ayúdenos Dios Ayúdenos Dios La Primera Parte De Mostrarle Nuestro Amor Práctico Al Pueblo De Israel Se Trata De Lo Siguiente Los Judíos No Creen En Palabra Pare De Los Profetas A Los Hijos De 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 Los Reyes A Los Que Escribieron La Sagrada Escritura Como Podemos Predicarles A Ellos Diga Conmigo Con el Amor Práctico Abra Abra La Boca Diga Con el Amor Práctico Hubo Un Centurión Un Capitán Romano Allá En Capernaum Su Hijo Estaba Moribundo Era Un Criado Muy Amado Por Él Y Él Mandó Una Comisión De Los Ancianos De Israel Díganle Al Maestro A Ese Que Hace Los Milagros Díganle A Jesús Que Mi Criado Está Grave A Punto De Morir Que Venga Y Lo Sane Y Ellos Fueron Y Le Dijeron Al Señor Diga Conmigo Es Digno Que Le Concedas Esto Porque Ama A Nuestra Nación Diga Ama A Nuestra Nación Y Nos Edifico Una Sinagoga Los Judíos Creen En En El Amor Práctico Le Llegaron Los Ancianos A Jesús Le Dijeron Es Dino De Que Tú Le Concedas Este Milagro Porque Él Ama A Nuestra Nación Y Nos Edificó Una Sinagoga O sea Que Había Hecho Algo En Favor De Israel Hermano Cuando Nosotros Llegamos Allá Israel Levantamos La Bandera En Israel Desde El A 84 Yo Llegué Tres Años Después Llegué En El Año 87 Me Fui Al Desierto Con Tres Valientes Ayunamos 40 Días 40 Noches Por Los Judíos Para Para Que Salieran De Rusia Convoqué Ayuno A Mis Hijos Espirituales Que Habían Ayunado Alguna Vez 40 Días Y Les Invité Vamos A Ayunar Para Que Dios Abra Las Puertas De Rusia Porque Si Un Judío En Rusia Decía Quiero Irme A Mi Tierra Lo Mandaban A Siberia Y Miles Y Miles Murieron De Hambre Y De Frío En Las Estepas De Siberia Y Al Terminar Nuestro Ayuno De 40 Día Y 40 Noche En El Desierto De Judea Al Pie De Los Montes De Judea En El Valle De Gabaón Adonde Josué Dijo Detente Sol En Gabaón Y Tuluna En El Valle De A Jalón Allí Hicimos El Ayuno A Los Siete Días Después De Haber Terminado El Ayuno Cayó El Comunismo Sin Disparar Una Bala Con Una Firma Del Presidente Mijail Gorbachó La Perestoica Y Empezaron A Salir Los Judíos Por Ciento Por Miles Hoy Tenemos Dos Millones De Judíos Egresados De La Unión Soviética Bendito Se A Dios Nos Propusimos Plantar En Israel Un Bosque De Un Millón De Árboles Y Empezamos A Sembrar Y A Sembrar Y A Sembrar Hemos Sembrado Cuatro Bosques Estamos Completando El Número Cinco Pero Los Judíos Pagan Con Amor Al Que Les Ama Hermano Están Levantando Un Un Tremendo Parque Que Se Llama El Parque El Bosque De La Paz ¿Quién Es El Rey De La Paz Jesucristo Bueno Están Levantando Un Bosque En Honor Del Rey De La Paz Y Aunque Ellos No Conocen Al Rey De La Paz Nosotros Si Lo Conocemos Es Jesucristo Y Ellos Quieren Preparar Ese Bosque Lindísimo Para La Venida Del Mesía Ellos Lo Esperan Por Primera Vez Nosotros Sabemos Que Viene Por Segunda Vez Y Él Viene Con Las Manos Heridas Esa Esa Señal Que Los Va Convencer De De Jesús Es Es El Mesía El Hijo De Dios En Ese Bosque Cosas De Dios Ellos Decidieron Y Plantaron Dieciocho Árboles En Favor De Nosotros Los Creyentes Que Amamos A Israel Nos Plantaron Dieciocho Árboles En La Cabecera Del Bosque En Un Lugar De Honra De Honor Cuando Recibo Ese Oficio De Parte Oficial De Israel Que Nos Han Plantado Dieciocho Árboles Hermano Esos Árboles Son De Ustedes Y Son Míos Son De Nosotros Los Creyentes Yo Diría Gloria a Dios Yo Oré Al Señor Le dije Señor Como Puedo Corresponderle Y El Señor Me Dijo Amor Con Amor Se Paga Me Dieron Que Te Dieron Me Dieron Árboles Dale Árboles Cuanto Señor El Señor Me Dijo Cinco Mil Quien Dijo Miedo Si El Señor Dice Cinco Mil No Debemos Tener Miedo Porque La Biblia Dice Diga Conmigo Mío Es El Oro Y La Plata Diga Conmigo Pídeme Yo Te Daré Por Herencia Las Naciones Y Como Posesión Tuya Los Confines De La Tierra Si Lo Crees Dale Un Aplauso Al Señor Hermano Diga Gloria a Dios Hermano ¿Quién Dijo Miedo? Nadie Dijo Miedo Inmediatamente Lancé Una Campaña Nacional A Través De Las Redes Y Empezaron Los Hermanos A Responder Hermano Yo Yo Dije Para La Primera Semana De Diciembre Vamos A Reportarle A Israel La Mitad De Los Cinco Mil Árboles Yo Lancé Eso Por La Fe Con La Situación En Que Está Venezuela Era Para No Haber Ofrecido Ni Siquiera Cien Árboles Pero Hermano Nosotros Somos Valientes Al Reino De Los Cielos Se Hace Fuerza Y Los Valientes Lo Arrebatan Bendito Si A Dios Llegó La Primera Semana De Diciembre Se Hizo El Cómputo General No No Les Voy A Engañar No Les Voy A Decir Que Teníamos Dos Mil Quinientos Cuánto Es La Mitad De Cinco Mil Dos Mil Quinientos No Teníamos Dos Mil Quinientos Teníamos Dos Mil Seis Ciento Gloria Adiós Y Arrancamos Para La Segunda Tanda Para Los Dos Mil Quinientos Que Faltan Hay Un Pastor Negrito Allá En Ciudad Bolívar Paisano Mío Feito Como Yo Negrito Como Un Carbón Y Ese Pastor Se Lama Segundo Naranjo Aprendan El Nombre Para Que Oren Por Él ¿Cómo Se Lama El Negrito Segundo Naranjo Hermano Cuando Supo De la Campaña De Los Árboles Agarró Su Carro Lo Paró En La Puerta Le Puso Letreros Para Todas Partes Se Vende Este Carro Se Propuso Dar Mil Árboles Ese Pastor En Ciudad Bolívar Aló Un Pastor Negrito Feito Como Yo Negrito Como Este Bafler Se Propuso Darle A Dios Mil Árboles Puso Su Carro En Venta Y Hermano Enseguida Vino Un vecino Por Por Cuánto Lo Vende Cuánto Tiene 700 Dólares Echelos Para Acá Entregó Los 700 Dólares Y Ya Lleva 900 Árboles Sembrados Bendito Sea Dios Su Hija En Chile Oyó Esa locura Que Hizo Su Carro Lo Vendió Para Árboles A Israel Y La Hija Es Una Profesional Que Está En Chile Y Ella Llamó Por Teléfono A Su Padre Con Voz Fuerte Y Le Dijo Papá He Oído Lo Que Hiciste Que Pusiste Tu Carro Es Eso Verdad Papá El Papá Le Dijo Si Por Que Me Lo Pregunta El Carro Es Mío Le Dijo Papá Yo Tengo Allá Un Carro Más Nuevo Que El Su Véndalo Yo También Quiero Dar Árboles Yo Quiero Ser Como Tu Papá Yo Quiero Amar A Israel Hoy Cuando Venezuela Está Bajo Maldición Y Tenemos Que Reconocerlo Sin Miedo Nuestro Ex Presidente Maldijo A Israel Y La Biblia Dice Bendeciré A Los Que Te Bendijeren Y A Los Que Te Maldijeren Maldeciré Esa Bendición Nos Ha Arropado A Todos Esa Es la Razón De Que No Hay Gasolina Siendo Uno De Los Países Con Las Mayores Reservas De Petróleo Del Mundo No Hay Alimento Con Tierras Tan Lindas Este Es Uno De Los Países Que Tiene Más Río Sin Embargo No Tenemos Producción De Alimento Y Todo Eso nos ha venido por la maldición que nuestro presidente zumbó sobre Israel Dios lo acabó pero la maldición sigue flotando tenemos más de cuatro millones y medio de paisanos nuestros, familiares nuestros quien de nosotros no tiene una hija, un hijo que abandonó el hogar, abandonó su profesión y está trabajando en cualquier cosa en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en España, se han ido amados hermanos desesperados buscando mejores horizontes porque Dios bendice a los que bendecimos a Israel y maldice a los que lo maldicimos, creo que con estos cinco mil árboles esa maldición va a ser quitada de Venezuela bendito sea Dios vamos a creerlo si por un hombre vino la maldición por cientos y miles de creyentes vendrán las bendiciones del cielo nuestros hijos volverán y venderán cantando porque Venezuela va a florecer Venezuela va a emergir, Venezuela va a prosperar, Venezuela va a ser bendecida porque Dios bendecirá a los que bendecimos a Israel todas las profecías mesiánicas ya se cumplieron ustedes lo tienen escrito es con eso que se le predica a nuestros hermanos mayores solamente faltan tres profecías por cumplirse la primera profecía que falta por cumplirse oiga, cuando usted le dice a un judío conoce las profecías mesiánicas cumplidas en un judío sabra llamado Immanuel no diga Emanuel porque Emanuel para un judío no significa nada Immanuel significa Dios en medio de nosotros conoce las profecías que se cumplieron en un judío sabra llamado Immanuel sabra significa que nació en Israel vivió en Israel murió en Israel resucitó en Israel y volverá a Israel dámelo el aplauso al Señor diga gloria a Dios todas las profecías se cumplieron en Jesús solamente faltan tres por cumplirse y esas tres que faltan por cumplirse son las que hacen temblar el corazón de cualquier hermano judío la primera es que él va a volver y va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y cuando él ponga sus pies sobre el monte de los olivos se va a rajar en cuatro partes al norte, al sur, al este y al oeste y va a ser un gran valle a donde va a acampar la nueva Jerusalén donde vendrá el Mesías con todos sus millones y millones de ángeles querubines, serafines, alcángeles y nosotros venderemos después, después de la gran tribulación después de recibir las recompensas en el cielo nosotros venderemos a reinar con Cristo aquí en la tierra bendito sea Dios la segunda profecía es que él va a venir con las manos heridas y cuando le vean las manos heridas le van a preguntar los judíos ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? unos huecos grandes Jesús será visto en toda la tierra sus manos serán más grandes que el sol y cuando le vean esos huecos y cuando le digan queridas son esas que en tus manos él va a responder con ellas fui herido aquí en la casa de mis amigos en Jerusalén esto me lo hicieron aquí en Jerusalén no me lo hicieron los judíos me lo hicieron una nación extranjera porque estaba profetizado que una nación extranjera iba a matar al Mesías y después de matar al Mesías iba a destruir el templo pregunto ¿cuál fue la nación extranjera que mató al Mesías? los romanos y ¿cuál fue la nación extranjera que 70 años después? destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo los romanos muy bien los romanos mataron al Mesías y destruyeron la ciudad de Jerusalén como estaba profetizado en Daniel capítulo 9 versículo 26 todo lo tienen escrito esa es la forma de predicarle a nuestros hermanos mayores y cuando tú le muestras que él va a volver con las manos heridas los ojos se le ponen más grandes que los faros de un camión hermano abre la boca y dice ah y eso está en mi Biblia si eso está también en tu Biblia y él corre a buscar su Biblia y cuando él lee en su Biblia que el Mesías va a regresar con las manos heridas se le paran los cabellos de punta y reconoce que Jesús es el Mesías y entonces le preguntan a sus rabinos ¿por qué ustedes no nos dijeron que Jesús es el Mesías? ellos dicen nosotros tampoco lo sabíamos nosotros tampoco lo sabíamos nadie nos demostró que Jesús es el Mesías pues ahora usted tiene la herramienta en la mano para demostrarle que Jesús es el Mesías el Rey de Reyes el Señor de Señores bendito bendito sea Dios disipular es más que instruir como un maestro de escuela de liceo de universidad disipular amados hermanos segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 allí dice que debemos enseñar a hombres idóneos que sean capaces de enseñar también a otros ese es el secreto del discipulado enseñar a enseñar a enseñar a enseñar lo que el Señor nos ha enseñado amén 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 sáquese de la cabeza la super iglesia sáquese de la cabeza una iglesia grande donde estemos todos los evangélicos de Venezuela reunidos eso va a suceder cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores venga a reinar pero mientras tanto cada uno en su trinchera en el lugar donde Dios lo tiene predicando donde Dios lo tiene alumbrando bendito sea Dios que sucedería si agarráramos todos los bombillos de la casa y los pusiéramos en la sala como quedarían los baños como quedaría el comedor como quedarían los cuartos es necesario así como las estrellas cada estrella tiene su nombre y tiene su propio esplendor así es el cuerpo de Jesucristo un grupito con fanente otro grupito en la bautista otro grupito aquí los domingos otro grupito en la luz del mundo otro en la betel estamos repartidos en toda la tierra bendito sea Dios donde ninguno de nosotros se siente mejor que los demás porque la Biblia dice que si un hombre recibe honra si un miembro del cuerpo recibe honra todos los miembros juntamente con él se gozan pero si una uña está enferma todo el cuerpo está emproblemado si a ti te duele un colmillo o el dientecito más chiquitico si te duele un dientecito mira todo el cuerpo está adolorido y así somos nosotros el cuerpo de Jesucristo la iglesia del Señor yo me alegro de ver grupos de ver pastores que Dios está levantando con ministerios tremendos para levantar la obra en Guanare en Guanarito en Barina en Venezuela en Colombia que Dios los bendiga y a los que se han ido y a los que se irán anoten las I.U.H las instrucciones de última hora a los que van saliendo díganlo conmigo muchas personas desean grandes ministerios pero no quieren pagar el precio los hombres que cambiaron su generación como Moisés Elías y nuestro Señor Jesucristo pagaron el precio ayunando 40 días y 40 noches hay gente que me dice ay hermano yo no tengo el don de ayunar yo creo que nadie lo tiene y el día más difícil es el primer día recuerde 10 se escribe con 1 100 se escribe con 1 1000 se escribe con 1 10.000 100.000 un millón se escribe con 1 el primer día es el más difícil porque nadie quiere ayunar póngase de pie voy a orar para que el Señor lo fortalezca y que usted pague el precio si usted quiere ver el resultado de su ministerio si usted quiere ver prosperidad si usted quiere que las almas se salven pague el precio en ayuno y oración con ayuno y oración no hay problema sin solución con oración y ayuno no hay problema ninguno levante su mano al cielo y diga conmigo Señor tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que viene de la boca de Dios recibo fortaleza para ayunar y voluntad para plantar un arbolito en la tierra santa en el nombre de Jesús démele ese aplauso al Señor diga gloria a Dios y si supieran también que vamos a